en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días. Buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación Orgullo. Cierra en los 91.9, Cierra919.com. Tuning de Cierra y toda su plataforma. Transmitido por Matense.net Caribe. La estación digital de Alantau por su canal de YouTube y Tuning Radio. Hoy, jueves 31 de marzo, último día del mes de marzo. Buenos días a Francis de Mesa, Roberto, donde quiera que se encuentren. Allá en Alantau, Siris Rodríguez, Néstor, Tati. Aquí a nuestro productor, Rafael de Mesa. En cabina, el control máster, director técnico de Expresión Libre. Joel Hawkins y todos, todos los empleados y los propietarios de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMED. Alertas y avisos metrológicos vigentes. Algunos chubascos por efecto del viento y vaguada. Se pronostica una disminución paulatina de las lluvias en las próximas 24, 48 horas. La Oficina Nacional de Metrología, la UNAMED, mantiene las alertas y avisos metrológicos para varias provincias, ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra e inundaciones urbanas. Para hoy, permanecerá ocurriendo chubascos dispersos durante el desarrollo del día hacia el noroeste, sureste y la cordillera central. Por arrastre de campos nubosos, por el viento asociados al desintegrado frente frío y efectos de la vaguada. También se pronostica una disminución paulatina de las precipitaciones en las próximas 24, 48 horas. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMED. Y usted lo está escuchando aquí. Gracias al de Sabaneta Café. El mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. Lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones. Y gracias a Chichi Bueble, el artista, el creador de la madera y en Cahuánico. ¡Buenos días! Buenos días, bienvenido a nuestro productor Rafael Devesa. Buenos días, por favor. Buenos días, buenos días, Macuili. Sí. Sí, sí, me dijo él. Adiós, carajo. Sí. Señores, buenos días a todos. Que estamos temprano, en la mañana, iniciando el día. Tengo el cronograma de actividades de la parroquia San José en este tiempo de cuaresma. Bueno, entonces, mañana viernes 1 de abril, se estará realizando un viacrucis hacia Ojo de Agua, con salida desde el templo a las 5 de la tarde. Entonces, el viernes 8 de abril, el viernes 8 de abril, viernes de dolores, misa a las 6 de la mañana en el templo. Una invitación para que vayan desde los sectores a contemplar los dolores de la Virgen. Sábado 9 de abril, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, una invitación a la evangelización y misión. con un punto de partida desde el club Pililo Esteves, desde Las Palmas. Entonces, sí, el domingo 10 de abril, domingo de Ramos, inicio en el Cristo con la bendición de los Ramos, a las 8.30 de la mañana, 9 y 10 de abril, retiro, descúbrete. El ministerio Casa de Luz invita, esto va a ser en la fraternidad. Entonces, para ponerse en contacto ahí, para la participación, ¿verdad?, en este retiro, deberán comunicarse con Turín, con Luz Divina y Xiomara. Bueno, ahí están las actividades de la parroquia en tiempo de cuaresma. Le voy a hacer otra pregunta, y escúseme, escúseme. Diría un amigo mío, me pasó un vaído en el momento. ¿Está ahí la caminata hacia Jánico, que siempre se hace un miércoles? Se supone que no, porque no la mencioné. No, por eso estoy preguntando, que me pasó un... No, no la mencioné, salvo que... Algo que ya era tradición, ¿verdad? No, pero se supone que la hace, la van a hacer, se supone, aunque no esté ahí. No, estas son, estas actividades están sobre todo los viernes, viernes y sábado. Ok, ok. Entonces, me imagino que esa actividad la darán a conocer... Más adelante. Por otro lado, por lo más adelante. Así es. Mire, Luis Bautista, en el día de... Nosotros colocamos en el día de ayer una fotografía. Vamos a ver si la encontramos, Joel, donde están los alcaldes, por gran parte de los alcaldes, por gran parte de los alcaldes de la sierra. Ajá, exacto. Bueno, están ahí, como decíamos, el director del distrito de Las Placetas, el director del distrito del Caimito de Jánico, quería llegar hasta ahí. Yo recuerdo que nosotros decíamos el pantalón azul. Sí. Entonces, en el día de ayer, él me dijo que ese día fueron convocados los alcaldes de la sierra y los directores del distrito mediante la, digamos, la mediación, la convocatoria del plan sierra. Ciertamente ahí está William Guzmán, que nosotros decíamos, no estábamos seguros si era él, pero es él. Entonces, Reyni es el director del distrito del Caimito y ustedes se dan cuenta que ahí no está el síndico de Jánico. Hilario. Hilario. Entonces, ¿por qué Hilario no estuvo ahí? Hilario es uno de los principales voceros, parte, miembro de la coalición de organizaciones socio-medioambientales de la sierra. Hilario ese día se le presentó un compromiso porque el propósito de eso era socializar las obras. Medial, medial. No, socializar, sí. La gente. Sí, pero no se traduce en apoyo o rechazo a la presa. O sea, no tiene absolutamente nada. O sea, que si a Hilario no se le presenta eso, hubiese estado ahí. Hubiese estado en esa fotografía, ¿verdad? Entendido. Y uno conoce a Reyni, ¿sabes? Que me extrañé. Un síndico de ocho años. Un Caimito. Una persona que tiene la comunidad. Sí. Que tiene toda esa región. Pero él quería, sin lugar a duda, que se le aclarara, que se aclarara esa situación porque se puede malinterpretar. Sí, claro. Mucha gente podía decir, ¿y qué hace Reyni ahí? Claro. Porque son personas que tienen una definición clara con relación al asunto de la presa. Claro, sí. ¿Estamos claros ahí? Sí, sí. Bien. Mire, en la República Dominicana, un poco difícil, pero aquí más, en esta zona, conseguir una trabajadora doméstica. Es difícil. Con las condiciones actuales, donde tú no tienes un sueldo definido para una trabajadora doméstica. Y uno está de acuerdo que ese sector se organice y que tenga seguridad social. Ahora, no puede, no puede una familia de clase media, una familia pobre, o una madre soltera, que viva sola con sus hijos, pero que trabaja al mismo tiempo y que no devenga un sueldo, que lo que está es por unos 25 mil o 30 mil pesos. Como mucho, Rafael. Cumplir con las demandas que pueda, o que se está o se quiera establecer mediante esa resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, las exigencias van a ser más grandes, las demandas, las demandas por cuestiones jurídicas, van a ser más grandes. Entonces, es un sector que se pondría muy ñoño. Entonces, es un sector que se pondría más difícil, porque lo de las jornadas no está mal que se establezca la jornada. Pero también, también, es un planteamiento de esa resolución. Deben también socializar con, mediante el diálogo con quienes, con quienes dirigen esas asociaciones de trabajadoras domésticas. Para no empezar con, 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 con un proceso de querer organizar un sector que lo que pueda salir es no perjudicado. A eso es que nos referimos. Y tú, o sea, si a usted tiene la oportunidad, en ese encuentro que se hace, tú, lo que tengo en tu texto, estoy escuchando, clasificarla. 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 Porque tú, porque, porque, por ejemplo, no se le puede dar el mismo trato a una familia que a una empresa. No, 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 por ejemplo. En materia de seguridad social, no puede. No, no, y la trabajadora de Pepín Corripio, con la de un clase media de cualquier pueblo. Pero claro, porque hay mucha gente que dice, ah, no, yo le doy un trato a la doméstica que está en mi casa, yo le, la mía tiene seguro, seguro médico, la mía tiene todo, la seguridad, la mía tiene derecho a, muy bien. Cuando van a averiguar, buscando la bajadera de impuestos, lo está pagando la empresa. Sí. O sea. Y esa clasificación se hace fácil. A mí, por los mismos impuestos que pague la familia, usted lo puede regular por ahí. O sea, no puede ser simplemente por la colocación de una resolución. No, no, no. Simple y llanamente. Entonces, se contradice, se va a descontraducir la seguridad social del país, porque se supone que todo ese tipo de personas trabajadoras tienen el seguro del Senado, ¿sabrá? No, están abogando por eso. Están abogando por eso. Ya hay el Estado que tienen que entrar. Claro, entonces, eso hay que verlo así. Mire, entonces, hablemos del monoriel. No me gusta el nombre, ¿no? No, no. No, no. Pero, sería una gran cosa para Santiago. Ojalá que pueda ser así. Y que los resultados y que lo que, muy bien, el acto de 30 de marzo, desfile, no sé, hacía casi dos años. Por la pandemia. Que no. Estas autoridades actuales no, no, creo que no habían tenido la oportunidad. No, no habían tenido la oportunidad. Entonces, este, lo que sí hay que decir, Luis, que tanto la gobernación de Santiago como, bueno, la gobernación de Santiago, porque el escenario, el escenario de ambas cosas, tanto de la batalla del 30 de marzo como escenario en el día de ayer, con la visita a Santiago del presidente de la república, la gobernación es que tiene la mayor responsabilidad. Y cometieron esos errores cometidos en el día de ayer por falta de asesoría. También, esos historiadores, bueno, Edwin Espinal, el historiador, fue el primero que salió al frente con el asunto, con el cambio. Tú tienes la fotografía. Dice Edwin, lo que escribió Edwin, dice Edwin, cometieron un error soberbio a propósito de la celebración hoy, o sea, ayer. Muy elemental, una cosa de un muchachito de cuarto curso. De un nuevo aniversario de la batalla de Santiago, al intercambiar las imágenes de Fernando Valerio. El nombre de uno para el otro. Y José Marín Verde. ¡Amén! Esto es peor todavía. De utilizar una figura desconocida. El monumento, el monumento, no podía ser, no el logo, sino la parte central. No. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. La restauración, el monumento es a los héroes de la restauración, ¿verdad? Y las figuras emblemáticas de la batalla del 30 de marzo son Fernando Valerio y José María Invert. Y el parque Invert. Y el parque Invert, allá, cerca de donde está la Junta Central Electoral. Ese es el monumento. ¿Tú me entiendes? Digo, en el caso de Santiago, la Junta Municipal Electoral. Pero dice Edwin Espinal, historiador, abogado, que usaron también una figura desconocida para colocar a un general López. O sea, que esa figura no era el general López, tampoco. No. Una que colocaron por otro lado. Que tampoco, poca gente sabe del general López. Entonces, fíjate, cuando se produjo la restauración de la república, ya la mayoría de los que participaron en la batalla del 30 de marzo estaban muertos. Ya estaban muertos. No estamos hablando de 1863. ¿Eh? Y la batalla del 30 de marzo, 1844. En una ocasión, en una ocasión, Rafael, yo le dije a alguien. Pero yo lo, escúlseme, lo que yo, lo que se quiere es resaltar. O sea, no le quitamos mérito al objetivo, de ninguna manera. Muy bien. La intención. Claro. Ahora, son cosas elementales y que se deben revisar. Es frente a un discurso de un presidente de la república. O lo asesoran o no se deja asesorar. En una ocasión, yo le pregunté a alguien aquí. Respecto a las municipalidades. Yo dije, pero los reformistas se ven campechanos. Y yo veo que ellos no cometen muchos errores. Hace mucho de eso. Y alguien me dijo, la experiencia, Sancho, la experiencia. No, la experiencia y quizás escuchan. Porque. La sugerencia de. Los reformistas, por ejemplo, eran gente campechanos. Todo lo veía en los pueblos, en los pueblos. Pero se sabían la ley y todas esas cosas, el librito. El reformismo, el otro reformismo. Sí, no, no. No, no el primer reformismo. No, no. Porque ese no, ese primer reformismo, lo que se le tenía era miedo. Acercarse a esa gente. Sí, pero independientemente, tomaron la experiencia. Vamos a un corte y retornamos en breve. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra, no falte el queso de la familia. Muñoz. Super Colmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya. El que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaquis, líderes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos láteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda. Para visitar, vacacionar y conocer la belleza, encantos y atractivos de San José de las Matas, ahora es más fácil, cómodo, seguro y económico para tu mejor estadía. Raffelina Bisono, renta tres equipados, apartamentos y un aparta estudio, con todas las comodidades y servicios, energía, agua, calentador, inversor y wifi. Tres apartamentos y un aparta estudio, debidamente equipados. Ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas, en la urbanización Estrella y en la avenida Fernando Valerio. Disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafelina Bisono vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844. Renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo. Es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán. Bien, anímate, prográmate y arranca para San José de las Matas. La gloria en la República Dominicana. Aceite de orégano Sierra Organic. En el 2008, un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas, lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías. Previene caries y acceso dental, sensibilidad a dentazón y sangrado de la encía, lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado. Al momento de cepillarse, póngale de tres a cuatro gotas de aceite de orégano Sierra Organic en el cepillo de dientes dos veces al día. Aceite de orégano Sierra Organic. De venta en el rubio San José de las Matas, en el supermercado Don Pedro y Farmacia El Rubio, en San José de las Matas, en Vistas a Roma, Colmado a la Morena y Farmacia Quesada. Y en Estados Unidos por WhatsApp, 609-598-8504. Aceite de orégano Sierra Organic. Para el beneficio de su salud. Superfarmacia Visono, la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de marzo, número 38, San José de las Matas. Telefono, 578-8206. Servicio a domicilio. Superfarmacia Visono, empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Visono. Ahora también es Supermercado Augusto Visono. Venga y dese una placentera visita. Al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Visono. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados. De todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Visono. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Visono. Donde los precios bajos y el buen trato. Te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Oiga usted. JJ vende mejor. JJ vende mejor. JJ vende mejor. Todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte adelante con el que más sabe de todo. El que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras. Pa' que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca. Lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Y oye la vaina. Tienen unos precios. Que ni loco que tuvieran. Margaro, pero venden muchas cosas. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Financiamiento disponible con la cooperativa San José. Tu mano amiga de siempre. Estamos en la avenida 27 de febrero. En San José de las Matas. Frente al parque. Suplidora JJ. Aquí se ve la diferencia. Agrimalsa. Una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Dr. Morillo Nº 1, San José de las Matas. Es agrimalsa, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos. Con nuestra tarjeta de lealtad. Solicitala ya en nuestro Centro Comercial. Liberato, el que más barato vende. Ya San José de las Matas tiene un representante exclusivo de las motocicletas Supergato. Motorex, ubicado en el mismo edificio de JM. Exhibición, venta y financiamiento de la marca líder en el mercado nacional. Supergato, en todos los modelos, desde una pasola hasta un saltamontes. Aprovecha los precios de apertura, muévete con pasión y sé parte de la rifa de un Supergato CG 150 para los primeros 100 compradores. Motorex, infórmate más llamando al 829-613-2527 o visítanos en la Manuel Tabárez en el edificio de JM. Móntate en un Supergato y muévete con pasión. Noventa y uno punto nueve. Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio de CIVA. Expresión Libre, Expresión Libre. Regresamos con Expresión Libre y vamos a saludar a Kenia Torres, a Miguel Esteve, a Ramón Torres, al Viejo Mon, a Ramón El Cuadrado en la urbe, a Arturo Rodríguez, a Miguelina Sarcé, a José Vargas, a Luis Peralta, a Chia Bisonó, a Ramona Vargas, a Marina Gómez, a Amparo Gómez López, a Rafael Brito, a Blasina Rodríguez, a Juan Jaques, al Negro Cruz, en los 3 Brothers, allá en la urbe, a Rafito y a Luisa. Saludando también a Arizón de Mesa, Arizón de Mesa, allá en la urbe. También dice Apache Esteves, aquí el comandante Che, alzacaría. Dice Marina Gómez, hace tiempo que debieron desregularizar la seguridad social porque tú duras 10 años trabajando en una casa de familia y cuando tú decides salir, va a la Secretaría de Trabajo y te dicen, ustedes no tienen derecho a nada, solo la regalía pascual y vacaciones. Entonces, vamos a saludar también a la doña Altagracia Espinal, allá digna, y así está, allá en Nueva York, saludando todo eso. A Martín Cerda, saludo allá y todas esas personas que están en sintonía aquí y allá con nosotros, Rafael. Sí, por aquí me envían un mensaje para cualquier persona por ahí que rente una casa aquí en la población. Dice que es para una sola persona y que ojalá tenga marquesina porque la persona tiene su vehículo. O sea, si usted tiene conocimiento o usted tiene una casa que las renta, entonces comuníquese para acá. Bueno, pues vamos a entrar de inmediato con la doctora que acaba de llegar. Está dura, la doctora, resuelve. Antes de la doctora, vamos a recordar algunas cosas. Vamos a decirles a nuestros oyentes, a la gente del pueblo, a la gente del campo. La gente del campo consume mucho en la población y por motivo de salud la gente del campo viene mucho al pueblo, mucho. Entonces, hay una serie de servicios que deben conocer. Saber que San José de las Matas tiene su óptica. Le frena esa necesidad de tener que coger para Santiago, que transporte, que la incomodidad de esto, de aquello, más gastos. Si usted tiene la óptica ahí, con un oftalmólogo, frente al patio cultural San José, con el doctor Samuel Almonte. Entonces, aparte de eso, usted puede comprar la montura ahí. Y algunos de esos medicamentos que son prácticamente esenciales en materia de los ojos, que unas gotitas, que esto, que aquello, que regularmente salen con la receta. También vamos a recordarles la renta de trajes para cualquier tipo de evento. Usted pone el motivo y Silvia González pone la ropa, el traje más adecuado para cada ocasión, para que usted vaya bien presentado, bien vestido. ¿Verdad? Eso es así. También recordarles, hago el maestro. El maestro Noni, la Fernando Valerio, usted llamando y ese camión llegando. Ahora, mira, ahora que está tan difícil, ese líquido sagrado, diría yo. El maestro se la busca donde quiera y se la lleva en ese camión cisterna. Agua el maestro. Se está poniendo difícil el agua. Sí, sí. ¿Qué pasará en Arroyo Hondo? Mire, Rafael. Porque hay informaciones. Lo que pasa es que no la población domina la información, no se le suministra. Pero hay quienes dicen que hay una bomba que salió hace mucho tiempo de ahí. Y que no ha regresado. Y que no ha regresado. No se sabe si fue que la llevaron a reparar o no se sabe. No hay información. Se parece a la ambulancia aquella. Sí. Que salió de aquí y más nunca volvió. Y como la historia es patria y la historia es nuestra. Salió sin paciente. Oye. La que salió mala fue la ambulancia enferma. Como la historia es nuestra también. Cuando llueve, ese otro choque. No, lo de la lluvia es ahora. Ahora. El problema que hace mucho. Hace mucho. Sí. Pero mientras tanto ya. No adorne. Mientras tanto ya ve el maestro. ¿Eh? Mientras tanto ya ve el maestro. Ah, ve el maestro, no ni González. Pues yo no tengo que adornar nada tampoco. ¿Eh? Usted tiene una campañita conmigo hace mucho. ¿Qué pasó? No, que yo no adorno nada tampoco. No quiso. No, 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 no. Pues la lluvia fue esta semana, ¿verdad? No pongo, no pongo. No, no, no. ¿Usted no deja terminar el comentario? No, no, un momento. La lluvia es de ahora. Sí. ¿Sí o no? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Quién tuvo el tema? Yo. No, yo. ¿Quién? Yo. ¿De agua? Yo no sé. ¿Agua el maestro? Ahora que, y yo dije, ahora que no, que el líquido sagrado. Doctora, buenos días. Sí. Ay, 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 buenos días. Buenos días a todos, todos los que estamos vivos, como dicen, y estamos contentos. Y más vivos. Claro, hay que estar alegre y contento, y vivo en todo. O sea, vivo en el sentido de la palabra, con los ojos abiertos y también los oídos para esto, para uno saber cómo puede mover ahora, en este momento, como está, tú sabes, todo. Hay que estar vivo, vivo, vivo. Doctora, cuando duran dos, tres días, lloviendo, se incrementan los virus gripales. Se incrementa todo, porque atendí a alguien ayer que me llevó unos estudios y tiene un proceso en las manos degenerativo tan grande. Lo increíble es que es una artritis reumatoide. Y cuando esas artritis aparecen, es porque ya el sistema óseo va a comenzar a presentar degeneraciones óseas. Ya hay un hueso óseo que está intercalando en lo que es la tabaquera anatómica. Entonces, ese hueso óseo es lo que hace que genere mucho dolor. Y con el frío, con la lluvia, con los cambios climáticos, muchas enfermedades comienzan a aparecer en nuestros organismos. Ok. Doctora, los niños prematuros necesitan y demandan una mayor atención, mayor cuidado que un niño que haya nacido normal. Normal o adecuado para su edad gestacional. Y a su debido tiempo. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, se le pegan muchas cosas a ese niño. Cuando hablamos de niños prematuros, son niños que no alcanzaron esa madurez completa a nivel del saco, a nivel del útero, a nivel de la placenta, que es que lo va sosteniendo y lo va manteniendo. Ya la ciencia está muy avanzada. Cuando el niño viene con un desperfecto, con una gastroquesis, que es cuando el intestino está fuera de su cavidad abdominal, eso lo ve el doctor por la sonografía. El niño puede nacer e inmediatamente el niño entrará a una intervención quirúrgica, pero antes que se va preparando su madre con los maduradores. Cuando el doctor ve problemas que esa madre es una madre de un alto riesgo obstétrico, entonces él comienza a proceder a una edad gestacional a poner maduradores para que ese niño que va a nacer antes de tiempo pueda tener un auge en lo que es su maduración de pulmoncito con los sulfactantes alveolares. Pero al nacer son como que era prematuros, son bajo peso y todas las cosas esos niños la agarran. Esos niños tienen riesgo de ser diabéticos antes de tiempo, aunque no haya ninguna descendencia de hacer neumonía. Esos niños tienen todas las posibilidades de hacer todo lo que no haría un bebé que alcance su madurez de edad gestacional. Tiene posibilidad el médico, en este caso el ginecólogo, o quien funja de partero, porque tiene posibilidad de diagnosticar a la madre la posibilidad de que ese niño salga, nazca prematuro. Sí, mucha, un 100% de posibilidad. O sea, mediante estudios. Claro, con estudios, pero ya la madre lleva enfermedades basales. Ahora hay un auto, vamos a decir porcentaje. O sea, ¿quién determina lo prematuro? ¿La madre o...? No, la madre no determina nada, la madre está con la boca abierta. La madre no sabe nada. Sí, pero su situación, la situación... La determina el ginecólogo obstetra cuando la madre llega, y si el ginecólogo obstetra tiene la capacidad... Yo tengo una paciente que ya, oiga, perdió un producto de nueve meses ya, que el doctor que la atendía, no sé cómo le pasó por arriba una glucosa, pero si una paciente diabética, no diabética, vamos a decir que es estacional, la diabetes, y aparece con la azúcar en el control que le está haciendo en 100. Esa paciente tiene una diabetes estacionada, aunque el ginecólogo se tiene que actualizar, porque en 100 está el producto sufriendo, y el útero le encanta la azúcar, y la placenta es diabetogénica 100%, y si usted no está en la vanguardia, oiga, se pierde el producto. Doctora, ¿de ahí la importancia de la visita de la embarazada a las consultas médicas? Claro que sí. Cuando está embarazada, inmediatamente sabe que está embarazada, acude a su ginecólogo. El ginecólogo procede a hacer sus estudios, sus análisis de rutina, la sonografía completa, y a darles sus folatos para prevenir el daño del tubo neural en el producto. Una pregunta, vía WhatsApp, están preguntando a propósito de niños, ¿cómo y cuáles son las vacunas, cómo se llaman, y para qué la vacuna que se le coloca al bebé desde que nace hasta que pasa su ciclo de vacunas? Ok, cuando el bebé nace, si es prematuro, como Fongo estaba diciendo ahorita, o que no alcanzó la edad gestacional, ese bebé se deja tranquilito hasta que el pediatra encuentre cómo llevarlo a poner sus vacunas, que obligatoriamente hay que ponérsela. Ese bebé, cuando es prematuro, queda en un decanato, queda en una máscara obligatoriamente con algo que le ponen para clampear, que la luz no penetre, y ese niño queda ahí en observación, en observación, porque es un producto de alto valor obstétrico, pero un prematuro. Ahora, cuando es un niño, ya que nace a su edad gestacional, en los pliegues de los pies, el pediatra mira a ver si es verdad que coincide con la edad que la madre dijo y con la que él llevaba su récord, y el pediatra va mirando el récord de su ginecólogo y en los pliegues de los pies, ahí él determina, que sí tiene una edad gestacional adecuada y le da a ese producto un valor. En los países desarrollados es muy mínimo los niños prematuros. No, son muchos, lo que pasa es que no, no se ponen en la tabla, y si nadie lo sale a buscar, pues no lo vamos a encontrar, pero esos niños sí se ponen en estadísticas, hay que ponerlo obligatoriamente, porque son los niños que se pueden complicar según van creciendo. Lo que no se ve mucho en los países desarrollados es el pre, ¿cómo se llama esa? Que le da la embarazada. La pre, sí, también se ve, claro, lo que pasa es que los ginecólogos, ellos se clavan ahí en su cosa, y cuando ya no pueden, entonces tiene que entrar el cardiólogo a la mano, tiene que entrar un intensivista para prevenir que esa mujer no le haga una convulsión al momento de ir a desembarazarse. Ahora, cuando tú hablas de las vacunas, desde que el niño nace, con una adecuada edad gestacional, se le pone una ampolleta de una vitamina especial para que vaya trabajando. Un niño normal. Un niño normal, normal, ahí mismo al nacer se pone esa ampolleta, se le da una orden a la enfermera que está ahí con una jeriquillita de insulina, ¿dónde se la va a poner? A los quince días, o a la semana, o a los tres días, o antes de salir del centro, ese niño debe ir con su tarjeta de vacuna, que ya comenzó su actualización, y declarado de una vez que en el mismo hospital le dan todo para que ese niño sea declarado. Doctora, en el ciclo de la vacunación, creo que son dos vacunas que en el área pública dicen que no es necesaria, pero sin embargo, en la privada dicen que sí se la coloca. A veces yo le digo, ¿es necesario o no? ¿O es para ellos cobrar la privada? No, es necesario. Es necesaria. Lo que pasa es que si en la privada está, y en la pública no, usted la tiene que pagar a la privada, y a veces no hay ese dinero para hacerlo. Pero es mejor que le digan eso. La verdad. Y no que le digan que no es necesario. No, no, hay que ponerle. Su esquema de vacunación hay que ponérselo. Bueno, como él planteaba, lo de países desarrollados y países subdesarrollados, nosotros estamos ubicados del otro lado del mar. Las estadísticas, donde usted está viendo una superpoblación, cuando te suministran las estadísticas, tú ves que es mínimo, es menos. Sí. ¿Verdad? Sí. Es menos. Pero cuando tú lo ves en un país subdesarrollado, y te presenta, es alto. Sí, el vaso está lleno. Es alto. Esa es la realidad. Doctora, entonces, partimos de nueve meses. Entonces. Completa, ya decimos nosotros. Nueve meses. Ahora estamos esperando. Sí. Nació el muchacho. Sí. Ok. No se espera ninguna anormalidad. Anormalidad. Si la mamá es diabética, perdona que te interrumpa, y no lleva un control con insulina, no pastillas. Obligatoria, 22 tipos de insulina. Insulina buena, no tiene que ser insulina mala, porque entonces el producto también nace con problemas o poli mal formado internamente, que si no hay mucha ayuda para hacer una sonografía, porque salud pública no tiene, o la doctora de salud pública no lo pudo hacer bien el sonograma, entonces, en un estado privado, una sonografía es cara, cuesta hasta 2.000 o 2.500 pesos. Y si no lo tiene, lamentablemente, entonces, si ese niño nace macrosómico, ahí está la de joderse. Porque ese niño nació, oiga, un muchacho con nueve libras, esa mamá hizo una diabetes y el doctor le pasó por la nariz. Eso se llama macrosomía fetal. O sea, ese muchacho que nace de nueve, diez libras. Es un mal pronóstico. En vez de presentarlo con orgullo, es con... Es malo. Es malo. Muy bien. Es malo. Otro tema. Muy bueno. Doctora, ¿por qué razón varía tanto la intensidad, la fuerza del estornudo de una persona a otra? Uno ve a una persona con una gran corpulencia. Pero entonces, cuando estornuda, usted cree que es un muchachito. Sin embargo, hay personas delgadas que cuando estornudan, estremecen un edificio. Eso, mire. Eso puede ir con un poco de, quizás de carácter, hasta de vagabundería. Ah, también. Porque usted no tiene necesidad. Ah, porque se coge maña. Claro, y lo hace como una gracia, como una cosa graciosa. ¿A llamar la atención? Claro que sí. Yo me imagino que lucía, la de la poesía de Balagué, tan lánguida, tan leve, y ella estenudaba suavecito, ¿verdad? Eso es educación. Sí, pero que hay personas, doctora, que prolongan también el estornudo. Claro. Y usted se centra en el dedo. Y el eco suena. O que hay quien se provoque el estornudo. Se lo provoca. Se lo provoca. Se lo entiende. Duró tres meses fuera de juego por un estornudo. Sí, ya ahí habría que ver si puede ser un proceso de una rinitis alérgica y que tuviera en consecuencia con cualquier otra cosa que le llevara a hacer ese desastre interno. Y si las hormonas que tienen que ver con la membrana del Schneider, que son unos cilios que están arriba en la fosa nasal, entonces eso provoca ese estornudo. Ahora habría que ver qué lleva a esa consecuencia. Pero que el estornudo es espontáneo. Es espontáneo. Pero hay personas. Pero es bueno estornudar. Es bueno estornudar. Pero es que si se va a alentar porque se estornudó. Sí, y cuando el niño nace, tratan o de que estornude, chun, 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 o llore. Si no llora ni nada de eso, se buscan las maniobras, se agarran por los piecitos, la cabeza hacia abajo, mire, y se le pone y le dan narga a ese muchacho hasta que llora. Hay estos nudos que son feos. Sí, hay estos nudos feos. Hay este nudo que te encugen y estar en la costilla. Sí, sí, claro, y que pueden hasta reventar cualquier cosa. Hay otro, hay otro. Seguirse en sangre. Hay otro que tienen el estornudo seco. Ese no es bueno. Sí. Ese no es bueno. Eso seco a veces es porque hay unas hormonas que son para hidratar, ¿verdad? El cuerpo. Y si esas hormonas de la hidratación están cerradas, igual que las de los ojos, porque su sistema está intenso, usted está muy inquieto, inquieto, entonces esas hormonas no trabajan. Y usted la mantiene muerta y usted tiene que activarla. Mire, yo he escuchado estos nudos que parecen la sirena de una ambulancia y se quedan pegados. Esa gente que sufren de aleja te pueden etenuar 50 veces rápido. Los alérgicos. Los alérgicos. Los alérgicos. Los alérgicos estornudan, pero tremendamente. Hay muchas personas que son muy vulnerables a bregar con cosas y papeles. A los ácaros, que no nadie conoce. Sí. O los periódicos, inclusive las mismas sábanas, que tienen que estar cambiando las sábanas. Sí, son muy sensibles. Son personas muy alérgicas. Sí. Y que su sistema, cuando el doctor se lo mide de alergias, sea a nivel de la nariz, o sea a nivel de la saliva, o de la cromátide, de la mucosa de la boca, aparece alto. Entonces son personas que, oye, no hay forma. Esas alérgicas no se curan. Con esto del caso del COVID, la prueba, hay gente que ha pasado terrible trabajo con eso del esternudo. Hay otros que tienen alergias en la misma casa por plantas, por flores. Sí, por detergentes. Por detergentes. O algunos olores a unos alimentos también. Son personas muy alérgicas. Que esas personas, si usted pregunta a ver su condición, o fue un producto de bajo peso al nacer. Un producto de bajo peso al nacer. Ah, doctora, a propósito, porque hay personas que al pasar de los años se convierten en alérgicos. Así mismo. No es que son alérgicos, sino que a partir de una determinada edad, se hacen alérgicos a cosas que pasaron toda la vida consumiendo. Así mismo es. Hasta el huevo, hasta algunas proteínas, hasta la leche, se hacen alérgicos. Y es que van con los años, la gente se va enfermando. Y ahora, el modo de vida, antes recuérdate que de 60 años, 50 años, era una persona fuerte. Ahora no. Bueno, ahora tú lo ves que de 60 años, ya tiene un sistema óseo de un anciano de 100 años. ¿Por qué, doctora, las personas alérgicas, ese tipo de alérgicos, le coge aquí, en la garganta? Porque ahí está la zona de las amígdalas y la mucosa faringea. Y entonces, en esa zona de las amígdalas, es el primer órgano blanco que pelea para defender tu cuerpo, de que ninguna bacteria entre directamente al pulmón. Es recomendable que ese tipo de pacientes anden siempre con un medicamento encima, ¿verdad? Deberían, deberían. Y spray especiales. Sí. Y algunas pompitas, aunque no tengan asma, pero derivado de antialérgicos. Porque son personas que pueden hacer un edema de la glótis. ¿Y cualquier producto le dan algo que usted le hace alérgicos? Inmediatamente. Y pueden presentar hasta una asfixia y no darle tiempo a llegar a la emergencia, hacerle el derivado que se haría a nivel del área del cuello anterior. Bueno, muy interesante. La doctora, como siempre, cada jueves. La intervención de la doctora, que le agradecemos, claro. Que salvo que no tenga una situación de emergencia, que se le presentan a cada momento. Pero este horario, pues, ella lo tiene apartado para contribuir a una mejor salud. Porque el país lo que necesita es educación para la salud. Con educación para la salud se evitarían muchas enfermedades y muchos gastos. Ay, sí. Vamos a recordarle que la doctora está en su consultorio. La prolongación independencia ahí mismo, al lado de la iglesia, fuente de salvación. Fuente de salvación. Así es. Antes que la doctora se vaya, que casi nosotros nunca lo hemos abordado el tema. Doctora, hay personas que van a una farmacia. Lógicamente ya han pasado por donde ha habido el médico. Sí. El médico le dice, tómate esto, pero también está la presentación, está la inyección de la misma pastilla. La gente, para lo momentáneo, yo he observado que le tiene más fe a la inyección que a las pastillas. Sí. Porque el paciente cree que la inyección le va a surtir un mayor efecto. Y más rápido. A la mayor brevedad posible. ¿Qué consideración usted tiene sobre eso? O sea, para usted como profesional, como médico, ¿qué usted entiende que es mejor? Lo más recomendable. Lo más recomendable. Sí. No todas las pastillas vienen en India con inyecciones. No, no todo, porque la acetaminofén, lamentablemente, uno quisiera que venga, pero viene como un paracetamol, pero en una infusión que no puede ir intramuscular. Tiene que ser endovenosa y el paciente en una sala de emergencia, que es el caso que los requiere cuando son muy alérgicos. Ahora, cuando uno tiene un paciente en un estado demasiado delicado, con un problema de herniaciones, vamos a decir, a nivel de la columna, depende del lugar donde esté, y que esté haciendo compresión y el paciente tenga algún tipo de inmovilidad para agarrar o pérdida de lo que es la fuerza, entonces debemos de ir con inyecciones, inyecciones potentes, hasta con esteroides. O sea, el caso es que va a determinar. El caso lo determina. Hay pacientes que hay que ponerle bolos de infusiones de esteroides tremenda para poder uno tumbarlo. Hay pacientes que tienen un proceso reumático tan fuerte que hay que ponerle una, una, oiga, es tan cara la inyección, que salud pública la suplía una humida, y eso es potente para poder tumbar el grado de inflamación tan grande que hay personas que hacen a nivel del sistema 11. Vamos a seguir ya con la doctora, nos quedan tres minutos, y vamos ya a continuar con ella, vamos a seguir aprovechando. Hay unos medicamentos en pastillas que dicen potásicos, como K, yo veo que eso actúa rápido, ¿verdad? Es una sal especial que le ponen para que esos medicamentos tengan potencia, sí. Y cuando esos potásicos lo ponen a sí mismos, diclofenal potásico, es por la potencia que pueden tener para que el paciente reciba mayor analgesia en su organismo, donde está el dolor. Yo escuché en una ocasión que decían uno de los medicamentos más rápidos, que van al grano, es el diclofenal, pero es uno de los más dañinos, yo he escuchado. Es de los más dañinos, pero es de los más, vamos a decir, recomendables para cuando tú necesitas bajar una inflamación terrible, y que trabajen las generadoras de dolor, que son las prostaglandinas. Y cuando tú le das un derivado de un AINE como ese que tú mencionas, oyes rápidamente, y que también puede venir inyectable, y el paciente se mejora mucho. El complejo B común, ¿para qué sirve, doctor? Bueno, cuando tú le pones el común, si es en tableta, que también viene en tablete para ayudar, cuando el paciente tiene alguna arqueación a nivel muscular y esa arqueación, usted la quiere mejorar, usted le pone la dosis del complejo B. Cuando el paciente tiene algunos dolores inflamatorios, usted le da su complejo B también, pero hay algunas lesiones. Hay mucha gente que abusa de eso. Abusa de una forma tremenda. Hay lesiones que son derivadas de anemia, y usted tiene que ir con una dosis de complejo B. Hay un complejo B en el mercado, no sé si está todavía, que tenía una sustancia que te regulaba el jugo gástrico. Sí, ya lo sacaron. Ya lo sacaron. Ya lo sacaron. Muchos medicamentos buenos ya. Lo usaban mucho para el estrés. ¿Por qué el complejo B se usa para eso? Porque trabaja a nivel del sistema nervioso central, y en el nivel del sistema nervioso central, los sistemas de nervios y de neurona, su gusto es el dulce, como glucosa, y los derivados del complejo B. Cuando hablo del complejo B, la B1, la B2, la B6, la B12, oiga, la B16, B18, son medicamentos, y que esos medicamentos, el cuerpo no los almacena. ¿Cómo almacena? Los del complejo de los lipolíticos, que son de los aceites. Ese lo orina con cualquier estrés. Mire, es de una B, y en tensión y angustia, y si no duerme la persona más, se van esos medicamentos. Y es donde viene el problema del sistema nervioso central. Doctora, ¿qué tipo de acta de defunción se le expide? A una persona, falleció esa persona, y usted conversa con los familiares, y dicen, él no tenía nada, fue una abeja que le picó, o una avispa, ambas peligrosas para la salud. Entonces, ¿de qué murió? Ok. Cuando, ahorita tú dijiste de las personas que son muy alérgicas, o que con el tiempo van presentando cambios en su organismo. Si esa persona está estipulada a morir de una picadura de abeja, olvídese, va a morir ahí. Cuando una abeja o avispa pica, y la persona tiene alto el umbral del estrés, y el umbral de alergia, no le da tiempo a llegar, y muere por la picadura del veneno que inyectó la abeja. O sea, la abeja le provoca una alergia. Claro que se hace una reacción de inflamación, y los antígenos y anticuerpos de su cuerpo comienzan a pelear como no pueden, generan una ayuda, tapan la gloti, le da un infarto, y el paciente tiene que morir. Murió producto de la picadura del veneno de esa abeja, que él no puede trabajarla. Tiene que ver la picadura de un insecto. Sí, pero tiene que ver que el doctor, ahí es lo que llega, le haga un electrocardiograma, algunas ondas pueden aparecer, y hace un infarto severo inmediatamente, y el paciente muere. Y con esa picadura llegamos a la parte final de expresión libre. Y en la viernes, con Dios por delante, estaremos con todos ustedes delante hoy. Sí. Si tú quieres noticia, información y mucho más, si tú quieres noticia, información y mucho más, ponte pronto a expresión libre, por Sierra FM. Transmitiendo desde San José de las Badas, 91.